Y así está tu sol, Chabela! Ni menos conservadores, malos bichos sin conciencia, que la presa me sustienten, y le chupan y te meten, la fuerza de su existencia. Matos a los practicantes, de los plásticos fabricantes, fuiste el chino en este lugar, chocadores, que sólo va a carcar cada producto, reír de los liberales y de los conservadores, reír de los liberales y de los conservadores, nuestro que estará espantado, por un millán que no existe, se puso la cura al prado, tan muy operado y triste, que en su lugar eligieron, cinco extintidos volcanes, que en cinco también sintieron, bajo algunos de atacantes. Matos a los practicantes, de los plásticos fabricantes, fuiste el chino en este lugar, hermanitos, y sonora que a cada producto, reír de los volcancitos y de los conservadores, reír de los volcancitos y de los conservadores, contemplar a los militares, que en la paz que renacieron, puestos, puestos a millares, que la justicia le hicieron, nuestros duraznos, nuestros duraznos y botes, que comercian con el peor, y cuantos de los comprotes, de paz que renacieron, matos a los practicantes, de los plásticos fabricantes, cuiden salchines del lugar, patriadores, y sonora que alcanza a los productores, reír de la crey galea, reír de los chaparres, reír de la crey galea, reír de los chaparres, patria, palabra, otra vieja, por lo largo se explotará, hoy la patria es una vieja, que es la desacredita, no vale ni cuatro reales, en este país de traidores, la venden los liberales, como los conservadores, matas a los practicantes, de los plásticos fabricantes, cuiden salchines del lugar, muchachadas, de la patria delicada, que amorza, ja, ja.